Desde Maranelo estamos informando que casi un millar de clientes de todo el mundo se reunieron en el entorno espectacular que brinda la Villa Erba en el lago Como, antigua residencia veraniega del genial director de cine italiano Luchino Visconti, donde terminó su obra maestra Ludwig. Sin embargo, en esta ocasión la estrella de la noche fue el nuevo Ferrari GTC4 Luso, es un típico Ferrari, 12 cilindros en V, pero este trae 4 plazas, tracción y dirección a las 4 ruedas y que fue desvelado en un evento privado antes de su presentación oficial al público que tendrá lugar en el próximo Salón Internacional del Motor en Ginebra, Suiza y usted lo ve aquí por primera vez. Como previa al momento cumbre de la noche, bailarines acompañados de una orquesta en vivo interpretaron las ideas centrales de elegancia, lujo, versatilidad, innovación tecnológica y por supuesto rendimiento. A la finalización de la actuación, el GT4 Luso se presentó en el centro del escenario en un elegante nuevo grillo ferromete tailor-made, flanqueado por los pilotos de la escudería Ferrari, el cuatro veces campeón mundial Sebastián Vettel y también el otro campeón mundial Kimi Raikkonen.